¡Muchas gracias! Robertones, Jonathan Viera, Edgar y Machiniano. El niño más emocionado del mundo. Ve aquí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! Pues después de la entrenamiento hemos ido a visitar el Power Pass Estadio, no he visto la jugadora entrenada y no hemos podido echar gotas y que no firme. Tengo una camiseta firmada por todo y la gota derecha de fin pasa el aire alejado por todo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!